Háblame de tu encuentro con Verónica Díaz. Ya le dije. Iba caminando... No, 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 no. Cuéntamelo bien. Yo iba caminando y ya apareció. Me dijo, joven, ¿sabes dónde queda esta dirección? Yo le dije, sí. Dos cuadras más allá. Joven, me dijo. ¿Puede acompañar? Sí, le dije. La dejé. Y me fui. Se lo ha dicho a usted. Se lo ha dicho 20 veces a la persona. ¿Te gustó a ella? ¿Te gustó a ella? ¿Encuentras bonita? No, no es mi tipo. Hola, mi nombre es Jorge Arrique Almecerrano. Soy el director del proyecto Camaleón. Lo que vieron anteriormente es un fragmento del teaser que estamos trabajando y que liberaremos en un par de semanas en esta misma plataforma. Camaleón es un thriller psicológico que sigue de cerca los pasos de un hombre enigmático y perturbador que rumpe en la casa de veraneo de una pareja de mujeres que se encuentra sola. Esta situación, aparentemente cotidiana, nos irá mostrando una dimensión desconocida del personaje que nos irá sorprendiendo a medida que avanza la película. Camaleón nos invita a recorrer los bordes más oscuros de la mente humana a través de una historia desgarradora y totalmente impactante. Hola, mi nombre es Gastón Salgado. Soy actor chileno. Bueno, me invitaron a participar en esta película, Camaleón. Así que le hago una invitación para que se unan a este interesante proyecto. Soy Paulina Urrutia y quiero invitarlos a este proyecto Camaleón. Cuenta con un equipo profesional de primera calidad y estoy segura que su inversión no va a estar equivocada. Hola, mi nombre es Paula Zúñiga. También soy parte del proyecto Camaleón. Será un proyecto que va a dejar la escoba el próximo año. Tienen que apoyarla porque realmente este equipo que está presente acá junto a los que están detrás de esa cámara vamos a hacer cosas grandes para ustedes. Camaleón es un largometraje que tiene un enfoque no convencional que fusiona improvisación y estructura en el guión. El resultado de esta metodología sorprenderá y causará una impresión de alto impacto en la audiencia. El proyecto cuenta con un apoyo importante. Sin embargo, necesitamos de la ayuda de cada uno de ustedes ya que sus aportes nos permitirán cubrir todos los gastos del rodaje que necesitamos para realizar una película de primer nivel. Bueno, los quiero dejar cordialmente invitados a formar parte de esta película, apoyarnos y que nos den su apoyo y su aporte para que hagamos un cine nuevo en Chile, un cine con aire fresco y que sea una experiencia para todo el que vea esta película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!